El Mercado Medieval vuelve este verano a nuestras calles. A partir de este jueves estará en el Castillo de la Duquesa, aunque antes de que finalice el mes de agosto visitará la barriada de Sabinillas para amenizar las tardes-noches del verano manilveño. Hoy jueves, 31 de julio, el Castillo de la Duquesa y más concretamente el entorno del monumento serán testigos de la inauguración un año más del Mercado Medieval, organizado desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Manilva. El pistoletazo de salida oficial a cargo de las autoridades tendrá lugar a partir de las 9 de la noche. La Asociación Malik, encargada de montar este evento, traerá hasta nuestras calles distintos puestos de artesanía, además de actuaciones diarias. Música celta, cetrería, espectáculo con fuego y un sinfín de actividades pondrán la nota de color a las tardes y noches veraniegas de esta barriada manilveña. Las personas que visiten este mercado tendrán la sensación de retroceder en el tiempo para vivir una experiencia única y que no deben perderse. Esta actividad tocará a su fin el domingo 3 de agosto, aunque el Mercado Medieval regresará de nuevo a nuestro municipio el martes 19 de agosto y se prolongará hasta el 24 del mismo mes. La Delegación de Turismo que dirige el Edil Emilio López ha querido invitar tanto a vecinos como a visitantes a participar de este mercadillo, que a buen seguro será del agrado de todos. El Edil también ha anunciado el recital espectáculo La Duquesa con Arte, que se celebrará el próximo sábado en el Monumento del Castillo a partir de las 10 de la noche. Esta actividad servirá para presentar el libro Inquietudes de la escritora de Jimena de la Frontera, Maribel Sánchez. Se trata de un espectáculo musical y poético en el que el flamenco, la pintura y el tango se vuelven protagonistas.